No puedo decir que sean situaciones que sean por cuestión de violencia, ¿verdad? Para no meterme en dificultades. Son problemas de salud, a veces mental, a veces en situación problemas de familia. Pero no dudo, no dudo que también esas situaciones sean por alguna problemática familiar que esté rebasando la situación. Son lamentables porque son adolescentes, son personas también adultos, pero en este caso el tema que nos trae precisamente son las niñas adolescentes. Y desde esta educación sexual intercultural que estamos dando en esta jornada, precisamente es para eso, para prevenir también alguna violación sobre sus derechos. Gracias. Gracias.